¡Ah, conchetumare! ¿Qué es? ¡Ah, conchetumare no! Ah, perdón por el llanto, cabrón. No. SR Kaiser barra baja 17. Dice. No, Jonathan. Lo que impactó en ese momento es que Araki decidió matar a su primer protagonista. Sí. Exactamente, güey. Oh, conchetumare, güey. Sí, güey. Sí, güey. Ah, no, güey. No. No. Oh, yeah. No. Por la cresta. Por la cresta. Ah, 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 ah. Perdón por estar callado, es que de verdad necesito recuperar la energía. Bueno. 7 de febrero, así es. Gente, el Discord. El 7 de febrero vamos a celebrarlo. Vamos a conmoverar la muerte de Jonathan. Vamos a recordar. Chingada madre, ah, 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 ah. De la casa. Exactamente. Y de Joseph, también. Uff. Necesito tomarme un tempito, cabrón, güey, porque... Oh... ... ... ... Gracias por ver el video